Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Sociología, que se imparte en el tercer ciclo de la carrera Comunicación Social, con una valoración de cuatro créditos académicos. La asignatura Sociología se encuentra organizada en dos partes. En el primer bimestre, se estudian los conceptos básicos de la disciplina y algunos temas de importancia para entender la naturaleza de lo social, la cultura, los roles o papeles desempeñados, la socialización, los conceptos de desviación social y estratificación social, y las organizaciones formales y grupos. En el segundo bimestre, las instituciones sociales, centrándonos en la familia, la religión, la institución política, la educación y la economía. Con el libro básico de esta asignatura, profundizaremos en el cambio social, el comportamiento colectivo y la demografía. También incluiremos temas como la globalización, las migraciones, la multiculturalidad, el medio ambiente, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. El objetivo de la asignatura es conocer los conceptos, teorías y herramientas de la sociología para comprender y analizar de forma crítica la realidad social. Para ello, estudiará cómo las diferentes perspectivas sociológicas han contribuido al conocimiento de determinados fenómenos sociológicos, de las tendencias y del comportamiento social, de las organizaciones e instituciones. Al mismo tiempo, usted podrá profundizar en temas de interés para la sociología en la actualidad, como la globalización, las migraciones y la multiculturalidad, el medio ambiente o las nuevas tecnologías de la comunicación. Desarrollar un pensamiento sociológico es fundamental para desempeñarse en el ámbito gerencial o comunicacional, así como para relacionarse con equipos de trabajo. Lo animamos a introducirse en la sociología con entusiasmo, pues es una asignatura interesante para su formación profesional y humana. ¡Éxitos!